Jean-Paul Sastre, filósofo, escritor y dramaturgo, francés, es el máximo exponente del existencialismo y del marxismo humanista. Sastre nació en París el 21 de junio de 1905. Su padre, Jean-Baptiste Sastre, un oficial naval, murió siendo muy niño por lo que fue criado por su madre, Agne Mar Esweiter, y su abuelo Charles, quien la introducía desde muy joven a la literatura clásica. Estudió en París en Ecole Normale Superiorie, donde conoció en 1929 a Simone de Baobir, con la que compartió su vida y las ideas esencialistas que expuso en su trabajo. El Ser y la Nada. Doctorado en Filosofía y sirvió al ejército francés de 1929 a 1931. Posteriormente, ya en los años 40, inició un periodo de activismo político e intelectual. Doctorado en Filosofía. Se afilió al Partido Comunista Francés, aunque apenas fue miembro durante algunas semanas. Durante las décadas de 1940 y 1950, las ideas de Sastre eran muy populares y el existencialismo se extendió por Europa y por Estados Unidos. En 1948, la Iglesia Católica listó todos los libros de Sastre en el Indies Libro Provitorium. En 1964, Sastre escribió una autobiografía denominada Les Mons, Las Palabras. Ese mismo año se le concedió el Premio Nobel de la Literatura, pero no quiso aceptarlo, alegando que su aceptación implicaría perder su identidad de filósofo. Su vida se caracterizó por una actitud millante, se solarizó con las personas, acontecimientos en su época, como el mayo francés, la revolución cultura china y con la revolución cubana. A pesar de su fama mundial, Sastre mantuvo su vida sencilla, con pocas posesiones materiales y activamente comprometido a varias causas hasta el final de su vida. El escritor filósofo falleció el 15 de abril de 1980, a los 74 años de edad, en el hospital de Broad Science, tras una enfermedad que le había apartado de la dirección de la liberación años antes. Fue enterrado el 20 de abril en el cementerio de Monts-Parnasse, en París, rodeado de una inmensa multitud. Algo es su obra, la náusea, el muro, los caminos de la libertad, la edad de la razón, el aplazamiento. Definición Sastreana del existencialismo Ciertamente, lo que aportó Sastre al existencialismo fue su observación escrita ya en 1940, cuando dice que la palabra existencialismo se ha puesto en relación hoy con tantos diversos hechos, y que ya no dice nada. Riendetón, sin embargo, en sus propios escritos se encuentra no pocas y exactas respuestas, que no plantean duda alguna sobre que entiende el mismo por existencialismo. Esas respuestas son fáciles, ciertamente, de reducir a un denominador común, pero se encuentra entre sí en una clara relación y la interpretada en la otra y la hace comprensible. Quisiera citar tres de estas definiciones del existencialismo de Sastre. Primera, el existencialismo no es otra cosa que el intento de sacar todas las consecuencias de una posición únicamente atea, ateísmo. Ese es el punto de partida de Sastre, que él presupone sin aducir la más mínima argumentación. Segunda, no hay naturaleza humana. El hombre no es otra cosa que lo que él mismo hace de sí. Ese es el primer principio del existencialismo. Comunicantemente mantiene Sastre esta posición. Es un hecho que no hay naturaleza humana alguna en la que pudiera apoyarme. Y en la discusión con un colega que mantiene una posición distinta en diversos aspectos, le merece estimar o contratar. Somos de la misma opinión en el punto siguiente. No hay naturaleza humana. Y tercera, la filosofía existencialista. Es sobre todo una filosofía que afirma la existencia precede a la existencia. Sastre es cierto. Diferencia dos clases de existencialistas. Los cristianos y los ateos. Pero ambos, dice, tienen una cosa en común. La convicción que la existencia precede en la esencia. Aunque sea de esta afirmación muy problemática por lo que hace la existencia a los cristianos. Esa tercera caracterización me parece que es fundamental. Es fundamental, dejando incluso de lado que explicar clarísimamente la nominación del existencialismo. Pero ni una cosa ni otra, dicen algo sobre el modo y manera, cómo se relacionan entre sí ambos conceptos. Es precisamente su intención declarada, no solo ponerse en contradicción con la concepción tradicional, sino invertirla. Expresadamente empieza por interpretar detalladamente la concepción tradicional para algunos por consciente poner en claro su propia tesis. Como ya he sabido, Sastre introduce como un ejemplo de todo esto la fabricación de una plegadera o un abrecartas. El artesano sabe de mano que es el que intenta hacer, sabe que es un abrecartas, conoce aquel conjunto de propiedades en una palabra, conoce la esencia de las abrecartas, y por tanto, la esencia de la plegadera. La existencia precede de su existencia. Pero, ¿es precisamente la esencia lo que allí se da de antemano? No más bien el proyecto del espíritu del constructor, el plan, el plano, lo muestra el modelo. Pero, realmente no hay en sentido estricto ni una existencia que preceda a la esencia, ni por el contrario, una esencia que preceda a la existencia. La existencia separada de la esencia es tan indispensable como la esencia separada de la existencia. En cualquier caso, es cierto que existe una estrecha y decisiva vinculación entre la esencia de una parte y el proyecto plan, plano, muestra modelo de otra, y quien conoce el proyecto de una cosa, conoce con ello precisamente la esencia, su naturaleza. Realmente es solo el quien conoce plenamente la esencia y naturaleza. En opinión de Sastre, por tanto, la visión religiosa tradicional que él denomina visión, se basa en la idea o que identifica totalmente de ella, de que existe un artesano divino, que análogamente al fabricante de un abre cartas, da al hombre y al mundo su esencia. Realmente, Sastre no habla ya a partir de este momento, apenas del mundo, sino solo del hombre. Lo que exclusivamente le interesa es el hombre. No hay naturaleza humana. A nosotros no nos interesa, sobre todo, como Sastre entiende e interpreta en su contenido su problemática conclusión. Hay, de hecho, varias autotripestaciones con por lo menos tres. Primera interpretación. ¿Qué significa aquí el principio que la existencia precede a la existencia? Significa que el hombre primero existe y solo después se define. El hombre se define a sí mismo, progresivamente. Segunda interpretación. El hombre no es definible. La definición del hombre permanece siempre abierta. Tercera interpretación. No hay naturaleza humana alguna. No veo la menor dificultad que me impidiera probar la primera y segunda interpretación. Sastre, aquí, pienso. Tiene razón frente a toda especie de falta de interpretación racionalista del hombre y del mundo, en la que no solo se ignore el hecho de la evolución, sino también la diferencia decisiva que separa a las cosas artificiales, proyectadas y producidas por el hombre. da de algunos, digamos, con precaución, cosas no artificiales cuyo proyecto no ha pensado el hombre y cuya esencia le es, por esa misma razón, mucho menos conocida que la de cosas artificiales. Si es correcta, esta es conclusión desde un punto de vista puramente lógico, sino que se confunde la proposición contraria con la contradictoria, como si alguien concluyera esto, no es negro, luego es blanco, sino más bien la única conclusión legítima, a partir de las premisas astreanas, deberían decir, no hay esencia que preceda la existencia humana. Todo eso son cuestiones válidas, pero de las que veamos a prescindir en este momento. Gracias. 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 Gracias.